Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Sanz y ahora vine a visitar un departamento de un ambiente ubicado en la calle La Madrid 2351. Estamos solamente a dos cuadras y media del Hotel Provincial, a tres cuadras y media del Shopping Aldrey, a seis cuadras de la zona de Güemes. Así que vine a visitar este departamento. Es de un ambiente, está preparado para cuatro personas. Tiene una cama matrimonial allí y un diván cama marinero con camita acá abajo, con colchón. Entonces, capacidad para cuatro personas. Es chiquitito, es para venir a dormir, bañarse, salir a comer, salir a caminar. Una tarde de la ciudad. Tiene el baño que está completo con bañera, de diluvio. El baño está muy lindo. La cocina es separada. Cocina separada. Completa, calefón, retiro natural, la vajilla necesaria para pasar unos días, heladera con freezer y un patio. Estamos en un primer piso. Así que, si estás pensando en tomarte unos días de vacaciones, si estás buscando un departamento chiquitito como este, llámanos. Lo tenemos. Sancio, Roque y Propiedades. Que tengas muy buenas tardes.